Uno de mis sueños es comprarle una casa o un departamento para mis padres. Cuando compré mi departamento en San Charbelo Edificaciones, fue la mejor decisión que tomé porque me brindó el seguro COVID sin costos. Al momento que yo quedé sin empleo, me apoyaron devolviéndome por completo lo que invertí, sin aplicarme multas ni penalidades. Realicé el trámite, que fue muy fácil. Finalmente me devolvieron el dinero que invertí. El seguro COVID que brinda San Charbelo Edificaciones es la mejor opción para todos los que queremos comprar un departamento. Mi sueño sigue en pie y yo sé que yo lo voy a realizar. Yo sé que estas situaciones tan difíciles lo vamos a superar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!